En la mecánica de hoy os vamos a enseñar cómo ajustar paso a paso un cambio Shimano XT pero que también os será útil para ajustar la mayor parte de los cambios Shimano del mercado. Para esta mecánica simplemente vamos a utilizar dos llaves Allen, una del 4 y otra del 2 y un metro. A continuación os explicamos para qué vamos a utilizar cada una de estas herramientas. Lo primero que vamos a realizar antes de ponernos a ajustar el cambio es dejar la cadena en el piñón más pequeño. A continuación vamos a desmontar el cable del cambio aflojando el prisionero. A continuación vamos a dejar el tensor del pulsador en un punto intermedio para así tener un mayor rango de ajuste de la tensión del cable. Es importante que antes de ponernos a ajustar el cambio comprobemos que la patilla de cambio esté completamente recta. Vamos a comprobar desde la parte trasera de nuestra bicicleta que la roldana superior queda alineada con la corona más pequeña. Familiarízate con tu cambio Shimano. Tienes estos tres tornillos. El tornillo con la letra L de low speed se va a encargar de ajustar el tope en la corona superior, evitando así que la cadena salte a los radios. El tornillo con la letra H de high speed se va a encargar de ajustar el tope en la corona inferior, evitando así que la cadena salte al cuadro. Es importante que si tu cambio Shimano tiene el sistema de tensor RD esté desactivado. Vamos a empezar a ajustar siempre el cambio por el tope superior. Vamos a empujar el cambio para que así la cadena suba a la corona superior a la vez que damos pedales suavemente. En caso de que la cadena salte a los radios debemos de apretar el tornillo L un cuarto de vuelta. Si por otro lado no conseguimos que la cadena suba hasta la última corona, debemos de aflojar el tornillo L un cuarto de vuelta. En caso de que el cuarto de vuelta no sea suficiente, deberás aflojar o apretar el tornillo L hasta que la cadena quede completamente asentada en la corona superior. Antes de ajustar el tope inferior, vamos a regular la distancia entre la polea superior y las coronas. Antes de nada debemos de realizar este ajuste con la cadena en la corona superior. El tornillo de ataque se va a encargar de ajustar la distancia entre la polea superior y las coronas. En este caso la distancia deberá ser de unos 8 o 9 milímetros, ya que esta mecánica la estamos realizando en un casete con la corona superior de 46 dientes. Por otro lado, si tu corona superior es de 42 dientes o menos, la distancia aproximada debe ser de unos 5 o 6 milímetros. Si necesitas acercar la roldana superior a la corona, simplemente vamos a aflojar el tornillo de ataque. Mientras que si lo que necesitamos es alejarla, vamos a apretarlo. A continuación vamos a ajustar el tope inferior. Para ello, vamos a tirar del cambio hacia afuera a la vez que damos pedales. En caso de que la cadena caiga hacia el cuadro, vamos a apretar el tornillo H un cuarto de vuelta aproximadamente. Por otro lado, si no conseguimos que la cadena baje hasta el último piñón, vamos a aflojar el tornillo H un cuarto de vuelta aproximadamente. Una vez hecho todos estos pasos, ya tenemos nuestro cambio completamente acotado. Lo siguiente que vamos a realizar es dar tensión al cable dejándolo fijo con el prisionero. Partiendo del piñón pequeño, vamos a ajustar la tensión del cable. A la vez que damos pedales, vamos a subir piñones de uno en uno. Si una vez que cambiamos la cadena no sube de piñones, tendremos que darle tensión al cable. Esto lo vamos a hacer girando el tensor en sentido contrario de las agujas del reloj. Si por otro lado la cadena sube más de un piñón, es que el cable tiene demasiada tensión. Vamos a girar el tensor en sentido de las agujas del reloj para quitarle así tensión al cable. Una vez comprobado que la cadena suba y baje por todos tus piñones sin ningún tipo de saltos, es que tu cambio está completamente ajustado. Un consejo, tras salir un par de días con vuestra bicicleta, es posible que el cambio se haya desajustado. Y esto puede ser porque el cable se ha sentado y ha perdido tensión. Es posible que necesitemos volver a dar algo de tensión al cable para que así el cambio quede ajustado correctamente. Bueno, pues nada, esperamos que os haya resuelto todas las dudas. Y ya sabéis, si os ha gustado, suscribáis a nuestro canal y estad atentos. Un saludo.